Palmas La melodía lista está Para cantar mi voz levantar Que pasa amor a cada lugar que voy Hoy reconozco que sin tu amor Perdé el brillo, mi corazón Adiós yo tengo para adorarte Dios Escucha Alegra a tu joven en tu juventud Tome placer tu corazón En los días de fuerza en tu crecer Y los impulsos de tu corazón Te hagan permanecer en fe Por eso libre yo soy Yo tengo perdón Libre yo soy Y es por tu amor Libre yo soy Prejado para adorar Dile conmigo Libre yo soy Yo tengo perdón Libre yo soy Y es por amor Libre yo soy Prejado para adorar La melodía lista está Para cantar mi voz levantar Llevar tu amor a cada lugar que voy ¿Para qué? Salir y caminar hacia todo lugar y brillar Que me acompañe tu amor Y poderte demostrar Que es por ti que hablaré Que viviré en tu libertad En tu libertad Jesús Libre yo soy Yo tengo perdón Libre yo soy Y es por amor Libre yo soy Prejado para adorar La melodía lista está Para cantar mi voz levantar Llevar tu amor a cada lugar que voy Llevar tu amor a cada lugar que voy Era de lir